El Mayor General Ingeniero Ney Aldrin Bautista Almonte, Director General de la Policía Nacional, resaltó hoy los ideales del Patricio Juan Pablo Duarte, en el marco de las actividades realizadas en esta ciudad por el 205 aniversario del Patricio. En el que todos y cada uno de los dominicanos debemos de llenarnos de orgullo por hoy tener una patria libre, soberana, independiente, sobre la cual debemos nosotros hacer el mejor esfuerzo cada uno, porque siga creciendo, que siga avanzando. Entonces hoy estamos aquí para las actividades conmemorativas de la fecha, 26 de enero. Para INITN, Joanny Cordero.